Hola y bienvenido a otra lección. Enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque ya nos queda poco. Sin embargo, nos falta lo más difícil de todo, que es trabajar con todos estos elementos en After Effects, sobre todo si no tienes experiencia en ese programa. Para empezar, tenemos que exportar todos estos elementos. Yo te aconsejaría que les asignaras nombres adecuados para no confundirte. A este lo voy a llamar objeto 3. Como este, hay en total 3. Este otro es el monopatín, y este es el texto, así que llamémoslo texto. A este lo voy a llamar objeto 2. Este es el chico, y este será objeto 1. El suelo ya tiene el nombre puesto. El fondo no, así que llamémoslo fondo. Ahora habrá que seleccionarlos todos. Para ello, selecciona el último de todos, mantén mayúsculas y haz clic en el primero para que se seleccione todo lo que hay entre ambos. Luego, haz clic derecho y elige exportación rápida como PNG. Si puedes, crea una carpeta nueva donde exportar los objetos. En Windows es fácil crearla, y estoy seguro de que en Mac también. Voy a llamarla proyecto AE, AE de After Effects. Y ya está, expórtalo todo ahí. Vayamos a After Effects. Como ves, yo lo tengo vacío. Al abrir el programa, lo primero que debemos hacer es crear un nuevo proyecto. Así que vayamos a Archivo, Nuevo, Nuevo proyecto. Pulsemos ahora en Nueva composición. Cambiemos el nombre a la composición. Yo la voy a llamar Skateboard. Las dimensiones que usaremos serán de 1000 por 1250. La velocidad de fotograma será de 30. Esta opción controla la cantidad de fotogramas en un segundo, así que habrá 30 en cada segundo. En cuanto a la duración, elijamos 10 segundos. Ten cuidado. El primer número indica horas. Después tienes los minutos, después los segundos, y por último los fotogramas. Deja el color de fondo en blanco y pulsa OK. Ya tenemos la composición creada. Ahora necesitamos arrastrar aquí todos los elementos de antes. Busquemos la carpeta que hemos creado. Aquí. Seleccionalos todos y arrastralos. Tiene que ser exactamente a este panel, porque es donde están los archivos del proyecto. Traigamos primero el fondo al panel línea de tiempo. Ahora, el suelo. Asegúrate de arrastrarlo encima de la capa del fondo, no debajo. De lo contrario, no se verá. Después, mueve el suelo hacia abajo. Trae ahora al chico a la línea de tiempo. Después, el monopatín. Puedes acercar el zoom con la rueda del ratón o con la herramienta zoom. Ahora, las formas 3D. Selecciona las tres a la vez, haciendo clic en la primera, manteniendo mayúsculas y haciendo clic en la última. Arrastralas a la línea de tiempo. Ahora, movámoslas por la composición. Esta segunda forma estará por detrás del chico, así que debemos mover su capa por debajo de la del chico. La tercera forma también debe estar por detrás del chico. Traigamos ahora el texto a la línea de tiempo. Estará por detrás del chico y de la segunda forma, pero delante de la tercera, así que colócala entre estas dos. Ya tenemos todos los elementos. No obstante, la composición no está correcta aún porque hay que ajustarla bien. Así pues, selecciona todos los elementos excepto el fondo y el suelo. Basta con que mantengas Control o Comando en Mac y hagas clic en esas dos capas después de haberlas seleccionado todas. Ahora, mueve los elementos. Procura que queden bien centrados. Tal como se ve en la referencia, los elementos deberían estar un poco más hacia abajo. Así que volvamos a seleccionarlos y movámoslos. Mueve el texto un poco hacia arriba. Y también la tercera forma. Empecemos con la animación para hacer que suban y bajen los elementos. Primero, nos ocuparemos del suelo. Selecciona su capa y ábrela. Si despliegas sus atributos de transformar, verás todo lo que se puede animar. Entre ellos se encuentra la posición, que será lo que animaremos. Asegúrate de que el indicador de la hora actual está en el segundo cero. Y después, haz clic en el cronómetro de posición. Cuando lo hagas, verás que se habrá creado un pequeño diamante. Eso quiere decir que se ha almacenado la posición de este elemento en el segundo cero. Aquí está. Desplacémonos ahora hasta el segundo cinco. Vamos a hacer que baje durante cinco segundos y suba de nuevo durante otros cinco. Bien. Mueve hacia abajo el suelo. Te habrás dado cuenta de que se ha creado aquí otro diamante al haber movido el suelo. Prueba a desplacarte ahora por la línea de tiempo. ¿Lo ves? Ve al segundo cinco y fíjate en este número de la posición. Ve al segundo cero. ¿Has visto que son distintos? Estos números representan la posición en los ejes X e Y. Pasemos a otros objetos. Por ejemplo, el chico. Como antes, necesitaremos volver a desplegar los atributos de transformar de su capa. Haz clic en el cronómetro de posición. Pero asegúrate de hacerlo en el segundo cero. Ahora desplázate al segundo cinco. Si te quieres asegurar de que estás en un segundo en concreto, puedes fijarte en el contador que hay en la parte izquierda. Si quieres, puedes modificar el zoom de la línea de tiempo para que la regla se ajuste mejor a lo que necesites. Bien, movamos al chico hacia arriba. Si mantienes la tecla mayúsculas, al igual que el Illustrator o Photoshop, podrás mover el elemento en un solo eje. ¿Ves que el recorrido está en línea recta? Prueba ahora a desplazarte por la línea de tiempo. Como puedes ver, el suelo y el chico ya tienen una animación. Pasemos al monopatín. Seleccionalo, abre los atributos de transformar y haz clic en el cronómetro de posición en el segundo cero. Después ve al segundo cinco y mueve el monopatín. Recuerda mantener mayúsculas si quieres moverlo en un solo eje. Vayamos con la primera forma 3D. Básicamente, tenemos que ir haciendo lo mismo con todo excepto con el texto. Ve cerrando las demás capas. Muy bien, abre los atributos de transformar de la forma y haz clic en el cronómetro de posición. Como siempre, ve al segundo cinco y mueve la forma hacia arriba. Ahora, la segunda forma 3D. Ya sabes qué es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando repitas esto unas cuantas veces, te acostumbrarás. Ahora, la tercera forma 3D. Una vez más, vuelve a abrir los atributos de transformar y haz clic en el cronómetro de posición. Si te fijas, he cometido un error. He hecho clic en el cronómetro estando en el segundo cinco. Así pues, tengo que deshacer este paso. Volvemos al segundo cero y ahora sí, clic en el cronómetro. Ve al segundo cinco y mueve la forma hacia arriba. Reproduzcamos la animación a ver. Te habrás dado cuenta de que se está reproduciendo con cierta lentitud. Digamos que no se reproduce en tiempo real porque, en función de las características de tu equipo, el programa tiene que renderizar todos los fotogramas antes de que pueda mostrarte el resultado. De hecho, incluso lo mencioné aquí arriba, no en tiempo real. Bueno, ahora sí que es en tiempo real, pero antes no. Dependerá bastante del equipo que tengas. En cualquier caso, como la duración de la animación no es muy larga, no creo que vayas a tener muchos problemas. Todo parece estar bien. Sí. Muy bien, sigamos. Hemos hecho que los objetos suban. Pues ahora tendremos que hacer que bajen. Como ves, después del segundo cinco, no ocurre nada. Así pues, pongámonos manos a la obra y, como antes, empecemos con el suelo. Abre los atributos de transformar y busca el de posición. Selecciona el diamante que está en el segundo cero y pulsa Control-C para copiarlo, o Comando-C si estás usando Mac. Como alternativa, ve a Editar, Copiar. Aquí, Editar, Copiar. Después, ve al segundo diez. Si ves que pone 9.29, no te preocupes. Es el último al que podemos ir. En una animación de diez segundos, el contador solo llegará hasta 9.29. Bueno, una vez estés allí, pega yendo a Editar, Pegar. Verás que te ha aparecido otro diamante. ¿Qué hemos hecho entonces? Hemos copiado la posición almacenada en este diamante y la hemos pegado en el segundo diez. En el segundo cero, esta era la posición del elemento. Como en el segundo diez necesitamos que esté en ese mismo lugar, la hemos aprovechado. De esta manera, el objeto baja y luego sube. Y solo hemos necesitado copiar y pegar. Esto mismo hay que hacer con todos los demás objetos. Para ir más rápido, te voy a enseñar un pequeño truco. Selecciona la capa de la tercera forma 3D. Si pulsas la tecla P, se te abrirá automáticamente el atributo de posición. Y como puedes ver, aquí están las posiciones almacenadas. Para copiar la primera, selecciona la y pulsa Control-C o Comando-C. Avanza hasta el segundo diez y pulsa Control-V o Comando-V. Selecciona la segunda forma, pulsa P, copia la primera posición y pégala en el segundo diez. Lo mismo con la capa del chico. Copia y pega. Ahora el monopatín. Copia y pega. Y también con la primera forma 3D. Copia y pega. Si ahora probamos a reproducir la animación, verás que los objetos suben y luego bajan. ¿Ves? Cuando llegamos al segundo cinco, los objetos bajan. Y lo mejor es que esto se reproduce en bucle. Así que, cuando termina, vuelve a empezar desde el principio. Para terminar, no te olvides de guardar el documento. En la siguiente lección, veremos cómo mejorar la animación. Además, usaremos la herramienta de ubicación de posición libre para animar las extremidades del chico. Fíjate en la animación que tenemos por ahora. ¿Te has fijado en que los objetos después de subir empiezan a bajar de manera algo brusca? Pues también suavizaremos eso para que la animación sea más atractiva. ¿Lo ves? Parece que sube todo, toca un techo invisible y luego baja. Bueno, pues nada más. ¡Nos vemos!